Seguimos con más del día y como anunciaba Edith antes de la pausa, conversaremos ahora con Maritza Hernández. Ella es precandidata a las elecciones que tiene el PLD ahora el 16 de octubre, precandidata presidencial. Con ella conversaremos sobre diferentes aspectos de la propuesta que presenta a quienes siguen el Partido de la Liberación Dominicana. Saludos Maritza. Buenos días Indira, buenos días, buenos días a los amigos del día. Que cada oportunidad y bueno aquí estoy para decirle para qué quiero ser presidente. Muy bien, Maritza Hernández se enfrentará a Abel Martínez, se enfrenta a Margarita Cedeño, a Luis de León, a Domínguez Brito, exactamente cinco compañeros del partido que también aspiran a la nominación presidencial del PLD. La pregunta directa que quiero hacerle antes de brindarle un cafecito que le ha traído a Peña es ¿por qué votar por Maritza Hernández? Votar por Maritza Hernández. ¿Por qué? Porque estoy presentando al país un programa de gobierno enfocado en la felicidad y el bienestar del ciudadano a través del conocimiento y sus capacidades. Porque ahí está el desarrollo de la República Dominicana. Las capacitaciones de nosotros los ciudadanos, todos y cada uno para que desde nuestro lugar y nuestro conocimiento podamos aportar. Y la producción nacional para mantener la estabilidad económica que es lo que hace que un país pueda avanzar y salir, ir saliendo del subdesarrollo para convertirse en un país que pueda competir en todos los aspectos con otros países, con lo que tiene su marca país, que somos nosotros los ciudadanos. Maritza, para eso. ¿Cómo usted ve, usted pertenece al Partido de la Liberación Dominicana y en los últimos meses vimos cómo hay denuncias hacia ese partido específicamente sobre temas de corrupción y demás? ¿Cómo usted nota el ánimo de los peledeístas en este momento, que serán los peledeístas que elegirán si deciden por usted o por otro de los precandidatos? Hay algo que debo contestar al país y es que son una consulta ciudadana abierta para todos los ciudadanos que no están inscritos en ningún otro partido. Aquellos que son los que deciden cada cuatro años quién gobierna. Porque no es con las personas que están en los partidos que se gana una presidencial y yo quiero ser la próxima presidente. Por eso invito a todos y cada uno de los ciudadanos que no están en ningún otro partido, que vayan y decidan quién es que quieren que sea el candidato o la candidata por el Partido de la Liberación Dominicana. Por eso la pregunta que hacías de qué estaba pasando, por los comentarios, por las situaciones que hay dentro del partido, lo que hay dentro del partido. Cuando hablas dentro del PLD es una fiesta de la democracia, pero lo que quiero recalcar una y otra vez es que los ciudadanos comunes pueden elegir. Por eso en cada propuesta, cuando participo, le digo, ¿para qué quiero ser presidente? No, ¿por qué? Porque al final todos debemos decidir quién queremos que dirija el poder ejecutivo. Y esa es una prerrogativa que tienen los ciudadanos en un estado social y democrático de derechos. El derecho a elegir. Sí, pero Maritza, esos militantes del PLD, ¿cómo usted nota el ánimo frente a esas acusaciones de corrupción que tiene el partido? Y usted en particular. Hay un tema que es bueno recalcarle. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido grande, con una gran militancia. Llevamos a tener más de dos millones de dominicanos inscritos. Ahora, después de la división que hubo en el partido, estamos cerca otra vez de los dos millones porque la gente joven ha empezado a ver que apostó a mucho en una propuesta de gobierno que le decía solo cambio, cambio, pero no le decía para qué quería ni le mencionaba los planes. Al no mencionárselo, el pueblo se hizo una ilusión a veces falsa que nos pasa a cualquier ciudadano porque los ciudadanos a veces queremos novedad, lo novedoso, lo nuevo, lo que nos dicen, pero no vamos al fondo, solo a la ilusión. Y la ilusión te puede llevar entonces al desencanto y al desengaño. Entonces, en este momento la gente ha querido otra vez, sobre todo de esa juventud, que siente que debe ser parte de un partido político porque se ha dado cuenta que si no se involucra en política, van a venir otros a decidir cuál será el futuro de su vida. Y eso creo que es un punto muy bueno y felicito al Partido de la Liberación Dominicana por esa apertura en cuanto a la inscripción de nuevos jóvenes. Y esos mismos jóvenes están ahora que no se están enfocando en votar por alguien que le digan vota por este, sino tienen tanta información a través de la tecnología que pueden darse cuenta quién quiere ello o quién se parece a ellos o cuál es el modelo. Si es el que se presenta como el populista o el que se presenta que le dices a dónde estamos y hacia dónde vamos y cuál es la propuesta. Entonces, hay una motivación importante. En mi caso personal, siento una gran acogida por los compañeros de la nueva generación y los compañeros ya de una generación más hacia atrás, porque tengo 45 años en el partido, pero he hecho tanta campaña por tantas personas para que logren. Y he crecido con el Partido de la Liberación Dominicana que me faculta para hablar de cada uno de los tiempos del PLD y decir, señores, que cada persona que tenga responsabilidad, entonces debe dar la cara, pero no así a las siglas del PLD. No le podemos endosar al PLD lo que haga una persona, igual que a ningún otro partido, porque esta nueva generación se está mirando en Dira y Raymond, que los amigos televidentes, que se está ahora tomando la decisión de la persona. Y por eso me estoy presentando con una cara nueva, aunque tengo mucho tiempo en el partido, con una propuesta de gobierno realizable en la educación integral, en una salud integral, una educación que vaya desde enseñar a nuestros niños la mediación como solución de conflictos, para aprender a manejar sus relaciones, porque nos educan para ganar dinero, pero no para la vida. Y los seres humanos necesitamos sentirnos acompañados, tener buena relación, aprender a querernos, pero aprender a respetar a la minoría. Su propuesta es interesante. Ahora, yo le pregunto, ¿usted está consciente a qué se enfrenta? Sí. ¿Con qué cuenta Maritza Hernández para vencer internamente a esos compañeros? ¿Qué tiene muchos de ellos, qué sé yo, un aval, una trayectoria y aparentemente un gran respaldo dentro de la organización? La trayectoria en el partido tenemos todos. Unos que le han tenido la muy buena suerte de que le han hecho un buen currículo, estando de un lugar a otro dirigiendo, y otros que hemos sido politécnicos, políticos y técnicos. Políticos, porque hemos logrado llevar al partido a su crecimiento, porque yo ingresé en el 77 en el Partido de la Liberación Dominicana, y llevarlo en lo técnico también a dirigir en una institución que estuve 12 años en el Ministerio de Trabajo, trabajando y acompañando a hacer las políticas laborales que ahora en la República Dominicana y la paz laboral que se está viviendo. Desde el Plan Nacional de Empleo a todo lo relativo a la seguridad social en los consejos de la seguridad social, el Infotet, llevar a cabo lo que era el emprendimiento, apoyar con el capital semilla, todo esto que era relativo a que los jóvenes iban a la pasantía remunerada para que tuvieran la experiencia conjuntamente con la parte teórica para que ya cuando fueran a los lugares a trabajar, no se les dijera, tú no tienes experiencia, eso tenemos que acabarlo y eso es parte del plan de gobierno. Entonces, si usted se ve detalladamente, Germán, a buscar la propuesta cuando competí en el 2019 con dos compañeros muy fuertes, que saqué casi 12 mil votos, la casa tiene números en mi caso, y eso creo que es un aval para hacer una sana presentación al pueblo dominicano de qué es lo que quiere. Le toca a Indira, pero yo quiero agregarle otra pregunta. ¿Qué haría Maritza Hernández en caso de llegar a la presidencia frente a los casos de corrupción, de ahora, del pasado y de su gestión, si se diera? Mire, yo creo en lo que nosotros debimos haber empezado hace mucho tiempo a hacer en la República Dominicana y que nunca es tarde cuando uno se da cuenta que ha cometido, que los partidos cometen errores y que la gente que dirige comete errores y el primer error lo que lo meten los presidentes es cuando desde que llegan empiezan a creer que desde que llegan están pensando en su reelección. Es el régimen de consecuencias para cualquiera que cometa una indelicadeza que viole cualquier acto que pueda llevar a poner en detrimento lo que es el manejo de la cosa pública porque hasta en el hogar, si la madre y el padre no hace corrección a tiempo, va a tener que después permitir que haya castigo. Claro. Y ahí está el punto. Yo creo en que todos debemos dar respuesta y no solo dar respuesta, yo creo en la transparencia y creo en la rendición de cuenta porque lo hice de manera firme en el Ministerio de Trabajo y si no, investiguen. Maritza, hay dos mujeres más que aspiran también a la presidencia por el PLD. ¿Usted considera, tomando en cuenta también la participación de ellas en este proceso, que en su partido y también en otros partidos aquí en República Dominicana ¿se está haciendo lo suficiente para que las mujeres tengan una real participación a nivel político? Realmente no. Realmente no. Y lo digo, aunque el país está listo ya para ser gobernado, dirigido por una mujer, ¿hay algo todavía que subyace en la mente o en la forma de actuar de mucha gente? ¿Cuál es? Creer que las capacidades no están fuera del cerebro. Creer que las capacidades son femeninas o masculinas. Las capacidades no son femeninas o masculinas, ni las neuronas tampoco. Son capacidades. Y hay que dejar de ya seguir con la narrativa de que hay cargos para hombres o para mujeres. Si seguimos en esa actitud, vamos a seguir en un país, primero, que va a vivir en desarmonía. Porque donde hay equilibrio, o sea, que se ve y se le permite a cada quien que aporte lo mejor que tiene, y el reconocimiento, tenemos armonía, tenemos equilibrio. Y donde hay esas dos cosas, hay paz, y donde hay paz, hay amor. Entonces, los hogares también tienen que empezar a darle. A quien sepa administrar mejor, déjenlo que administren. ¿Por qué tener algo? No, porque tiene que ser así. ¿Quién ha dicho que tiene que ser así? Tenemos que tener un pensamiento horizontal y no vertical, Indira y Germán. Porque si no vamos a seguir en el mismo proceso de estar en la exclusión, de hacernos un juicio cuando vemos a alguien, desde que lo vemos, cada persona es un mundo. Vamos a dar esa oportunidad y yo ofrezco un gobierno donde habrá inclusión y que el 50% de mujeres van a demostrar su capacidad dirigiendo direcciones y ministerios. Entonces, vamos a darnos la oportunidad. Maritza, muchas gracias. Gracias, gracias por su presencia aquí en el programa El Día. Tuvimos aquí a Maritza Hernández, ella es precandidata presidencial por el PLD. Luego de la pausa regresaremos con... Quiero decir algo, Indira, por favor. Muy en breve, que vamos a la pausa. Muy en breve, solo decirle que este 16 de octubre en la casilla 2 estoy para que elijas y darle al PLD, al Partido de la Liberación Dominicana, oblígalo a elegir lo que tú quieres que te gobierne o que sea la parte de la boleta para este 16, este 24. Muchas gracias. Bueno, vamos a la pausa. Gracias, Maritza. Regresamos en breve con más del día. El día, camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!